Hay algo de lo que estoy seguro y es que estamos involucionando como seres humanos. ¿Por qué? Porque ¿qué buscaba antes la humanidad? Buscaba la grandeza, buscaba el conocimiento. Y hoy en día ¿qué buscamos? Un enchufe, ¿no? Llega uno a todo lado. Un enchufe, ¿dónde me puedo conectar? ¿Dónde me puedo conectar? Porque estamos pegados al berraco celular. Porque hay miles de redes sociales. Redes sociales que se han hecho para conectarnos. Pero yo creo que nos están enredando. Es como si Spiderman pudiera botar telarañas con todas sus extremidades. Es como chú, 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 chú. Se enreda, hermano. Cada vez salen nuevas redes sociales que ni siquiera podemos pronunciar. Primero, enséñenos a hablar. Redes, redes, redes. Nadie se ha puesto de acuerdo. Una red social que es como un gimnasio. Todo el mundo se inscribe, pero pocos lo usan. Sí, es como mi pipí. Somos dispersos. Somos dispersos. Somos dispersos de corazón. Señoras y señores, nosotros somos Los Dispersos. Sí, señores. La sirena, la sirena. Oigan, nos encanta contar con ustedes. Gracias a toda la gente que nos deja sus comentarios constantemente. Y es el momento de agradecer aquí justamente a esas personas que comentan y que nos dejan platica. Oiga, Heidi siempre se luce. Y por aquí Rafael también está siempre presente. Así que muchísimas gracias. Heidi es prácticamente la que nos mantiene. Es lo que me asusté cuando me dijo, vamos a agradecer. Le he hecho que decía, ahí está. Saludo a las Cocochas Unidas de Colombia. Gracias, Cocochas Unidas de Colombia. A tus Willivers. A mis Willivers. Saludos también en el geriátrico o donde estén. Las amo. I love you. Las y los. Y los porque también hay los. Sí, es verdad. A los foqueristas. Pero como amigos. ¿Ok? No se me emocione. A las foqueristas y foqueristas como amigos, como lo que quieran. Yo también los amo allá en el templo budista donde estén. Ay, jeje. En los estroicos. Yo quiero pedir una disculpa de verdad a Pabellón 3 de mis transexuales hermosas. Que hace rato no las saludaba, no se les olvida y siempre en alto la vara. En alto la vara. Para todas las panteradictas que no son pocas y dejan a veces mensajes. Panteradictas bellas. A veces nos escriben a Somos Dispersos que así estamos en Instagram. Pero pues digamos que todos tenemos acceso y todos leemos. Y a veces son mensajes para alguno en específico. Y es muy incómodo. Escríbanle a la red personal de cada uno. Sobre todo es incómodo cuando le mandan pipi elfis a Diana y abrimos nosotros el DM. Y uno, ay, los medináticos son muy atrevidos. Pero es muy bonito porque ustedes mismos dicen, está bien. No, son bonitos, son bonitos. Sí, están. Visualmente son. No, visualmente una pipi elfis no es bonita. Yo no sé por qué. O sea, visualmente no es que uno la vea y diga, oh, sí, no. Pero bueno, eso será otro tema de conversación. Aquí no nos... A mí me encanta es cuando tratan al perfil de los dispersos como si fuera una persona. Hola. Sí, es como hola. Y le hablan como hola disperso. Y uno, ¿pero a cuál de los cuatro fue pucha? ¿A quién será? Son cuatro personalidades muy diferentes. Oigan, muchísimas gracias fuera de chiste a todas las personas que en algún momento sacan desde 2 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos, dólares, euros, porque sabemos que nos ven desde muchos lugares para apoyar este proyecto. De verdad, en muchos casos dependemos de ustedes para poder seguir haciendo esto. Así que, ay, sean lindos. Y mándense ahí un súper sticker, una súper gracias, 10 mil, 15 mil, al Neki, al Bancolombia, a las cuentas de YouTube. Todos los recibimos, mis amores, todos los recibimos. Oigan, vamos a hablar hoy, como ya se dieron cuenta por la rutina de nuestro querido Willy, de las redes sociales. Buenísima. Me bajé. Increíble. Aquí le doy tu tiburón, carajo. Buenísima, carajo. Y esperen lo que viene, porque viene mucho más, pero, mi Willy, las redes sociales, todos conocemos, hasta nuestros papás, ya les guste o no, y creo que les ha gustado últimamente mucho más, y ya les cuento la anécdota, las redes sociales, pero quiero empezar preguntando, ¿cuál es la red social que cada uno sería, o que le gusta en especial, y como que, ¿cuál sería esa razón? Yo sería YouTube Music, pero, pero, pero Premium. Claro, el rico siempre humillando al pobre. Ay, ¿por qué? Sin anuncios. Sin comerciales. Sin comerciales. Cinco, cinco, cinco comerciales. Sin comerciales, porque me gusta mucho la música. Porque a mí no me gusta que me lo metan en el intermedio así de feo, así como. Porque me gusta la música, y aparte con una inversión pequeñita, uno puede dar mucho más. Entonces, es como, inviértame, inviértame tantico que verá cómo me pone esto de bonito. Y además que no sé si hubo alguna protesta o algo, pero menos mal que dejaron de dar el anuncio de ese mal parido de las visas. Uy, ¿por qué queman tan fáciles no les salía? ¿Ahora tiene video personal? ¿Ya tiene un podcast? Ya tiene su propio video. No, nunca te salió el de, el de, usted va a pedir la visa, no sé qué, yo te asesoro. ¿Quiere usted ser residente de los Estados Unidos? No, Maricis, nunca. Uy, era 15 minutos. Yo pagué, yo pagué Premium por no ver más ese hijo de puta. Pero si sabes, por ejemplo, que cuando pagas YouTube Premium tienes como ese, o sea, tienes como YouTube Music. También. Como gratis también y sin, entonces es muy cool porque uno escucha musiquita chévere. No, los anuncios, no. En mi época, los anuncios, o sea, cuando todavía no tenía el Premium, los anuncios que eran súper canciones eran los de Open English en ese momento. No, no, imagínate, ese man, ya al final hubo uno que ya decía, yo sé que te fatidio, pero si necesita la visa, yo me digo, coma mierda, señor, ya no más. Pero bueno, si usted necesita la visa, seguro por lo menos se acuerda. Ahorita sale. Y eso puede seguir acá. Nada más yo me quedé una vez viéndolo y no era una visa cualquiera, o sea, tocaba tener mucho dinero y tener muchos estudios para poder adquirir esa. Es una visa laboral. La Green Card. La que ofrece él. Es que creo que en algún momento sí nos quedamos a ver qué es lo que ofrece. Y no, eso uno dice, yo no aplico para eso. Yo no aplico, sí. Gracias, mi negrito hermoso. No aplico. ¿Yo quién sería? Yo sería Threads. 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 La de Instagram. ¿Sería tres qué? Un, dos, Threads. Ah, no la tengo, no la tengo. Threads. Sí, precisamente. ¿Qué es eso, por ejemplo? Sería esa red social porque nadie me usa últimamente. Todos me visitan, nadie me usa. Ni les importa un culo. Sí, estoy ahí. Además, a mí me encanta porque Instagram todo el tiempo es como tratando de hacerle fuercita, ¿no? Entonces, es como que ahora salen las notificaciones y es como hay 99 notificaciones que no has leído de Threads y uno dice, pues, pucha, debe ser que te ha escrito un montón. Y uno abre ahí y es como, Japur, la Cater te ha seguido desde India, you know. No, a mí me da piedra porque llegan muchos seguidores, pero me han llegado como normalitos, no tan así. Pero uno dice, pues, pucha, me llegaran así en Instagram, en cambio en Instagram como que los van bajando y uno dice, no, mis ahorros, mis seguidores, no. Es que te los estamos mandando para, ¿cómo se pronuncia, Yanis? ¿Qué? La red social. Threads. 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 Sin necesidad de tragarse la lengua. Es que la TH suena. No tiene que ser lengua y sopa para decirlo. Suena. Oigan, vamos a hacer una cosa aquí súper rápido y es, sabemos que muchos de ustedes nos siguen a través de las redes sociales, pero este va a ser un momento de invitación a que nos sigan en Instagram, a que nos sigan en TikTok, a que nos sigan en YouTube si nos ven, pero no se han suscrito, por favor, háganlo. Y recordemos uno de los videos que hemos hecho porque estamos haciendo contenido y este video es original, contenido original de Los Dispersos y justamente es Willy enseñándonos, bueno, y aprendiendo también. Aprendiendo inglés, este mini contenido. Aprendiendo inglés. Escribir. Write. Write. Rito. Write. Write. Correcto. Write. Write. Derecha. Write. Write. Escribe un rito correcto con la derecha. Write a write, write, write with the right. Write, write, write. With the right, 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 right. ¿Qué les parece bueno? Willy es muy chistoso, pero va bien, va bien, ha mejorado. Pero es real, estoy mejorando bastante, muchísimas gracias muchachos. Estoy rodeado de gente que habla inglés y eso es muy importante. Y que le enseñan. Yo pretendo. Y que me enseñan con tanto cariño. Con amor. I pretend. I pretend. Bueno, ahí está. Les vamos a ir mostrando también ese contenido que estamos haciendo en redes sociales para que esto sea cíclico, para que nos sigan también en TikTok, para que nos sigan en Instagram, porque ¿cómo es posible que tengamos unos suscriptores allá, otros acá no? O sea, conjúntense. Que seamos comunidad. Mi Fokker, ¿qué red social serías? ¿Cuál te gusta? Yo creo que yo sería, y lo dije cuando hacíamos otro programa llamado Gama Media, que yo sería, y soy muy fanático de WhatsApp. Ok. Porque es una de las redes sociales más privadas que uno puede tener, o sea, tú no tienes ahí que estar subiendo posts. Pues está lo de los estados, pero si tú no subes nada, pues no pasa nada. ¿Aplica como red social, WhatsApp? Sí. Para mirar de mensajería y ya. Sí, es social media porque realmente tú puedes interactuar, puedes subir publicaciones, estados, pero bueno, de WhatsApp. Social media es otra cosa. Digamos, fue de los primeros en mandar las opciones de que solo se viera una vez. Ajá. Me encantó esa opción, porque uno mandaba el pipi selfie y pues solo una vez. Bueno, ahorita hablamos con más detalle de WhatsApp para insertarnos, para adentrarnos en ese mundo. Para penetrar en esa... En ese social, red social. Pero WhatsApp personal o WhatsApp business? No, personal, personal. Personal. Porque este business es personal. Ok. ¿Y Panther? No, e intransferible. No, y no lo queremos recibir. Gracias. Yo sería Instagram y TikTok porque yo soy una vieja chismosa. A mí me encanta el chisme de la farándula. Ok. Es farandulera. Es farandulera. O sea, mi amigo es seguidor de rechismes. Sí, claro. Y yo miro, ay, que Pipe, bueno, le pido matrimonio a Luisa. Ay, cómo fue en Dubái, no sé qué. Y ay, que Lina va a hacer esto. O sea, yo soy de los que estoy pendiente. Y no sé por qué mi memoria es estúpida. Porque sé... No solo su memoria. Podríamos explicarte, pero... Mi memoria es eso. Porque yo me sé nombres de muchos actores y que no digo... ¿Y por qué me lo sé? ¿Y para qué me lo sé? Es un banco de cosas inútiles e innecesarias. Del nudo de la farándula. Este actor que salió en Betty la Fea. ¿Cómo es? Tal. Y me sé el nombre. No sé por qué, pero... Y toda la vida de Cristiano Ronaldo. Ah, la vida de Cristiano Ronaldo. Yo ya me vi el documental de Giorgi, ya lo hace dos temporadas. El de Beckham. O sea, yo estoy muy atento a todo eso. ¿Usted qué opina de que Maluma vaya a ser papi? Ay, Maluma va a ser papi. ¡No! París se va a llamar la... Y es niña. Y... Vea cómo se le iluminan los ojitos. No, y casi... Cuando yo vi que estalló eso, yo... ¡Ay, estalló! Y ¡pum! Rosado. Y ¡ay, París! A mí se me hace que eres marica. Sí, pero muy raro. Estos manes no piensan que esas niñas van a envejecer. Doña París va a sonar raro. Pero es que yo le tenía ya como el nombre... Era como genérico. O sea, podía ser París para hombre o mujer. Ay, no, pero qué feo un niño llamarse... Bueno, en fin. Pero es que mire... Los nombres actuales, ¿no? Shakira le puso Milán. Es como... Pero usted nunca ha visto... Yo debí ponerle a mi hija caparrapí. A eso iba yo. A eso iba yo. Ningún gringo, ningún europeo dice... ¿Y si le ponemos Neiva a la niña? Neiva. Sí, o sea, Aguachica. Aguachica. Aguachica, venga para acá. ¿Y si le ponemos Chigorodo? Chigorodo. Yo sí le puse... A mi pipí le puse Putumayo. ¿Por qué? Porque nadie va por allá tampoco. Pero no se lo ha olvidado, Bruno. Es una vaina olvidada. Me tienen olvidado, me tienen ya... No, ninguno, pero si tú mismo no, Willy, o sea... Explórese, marica. Vayan al Putumayo. Exploren el Putumayo. Vengan al Putumayo. Cómanse el Putumayo. Tráguense el Putumayo. Hagan arca. ¿Cuál es su red social favorita? Déjenlo de una vez ahí en el chat en vivo, en los comentarios. Cuéntenos cuál es su red social favorita. ¿Cuál es a la que más entra y por qué, señor? ¿Qué pasó? Una neurona corona y qué hay. ¿Está bien? Y ya, se me fue de la paloma. No, era que nadie habla de Telegram. ¿Es una red social Telegram? ¿Saben qué? Sí es... No sé si es tanto una red social, es como un WhatsApp underground, por así decirlo. Pero se pueden enviar como archivos más pesados y todo. Sí, el tema es que hay muchas cosas oscuras, ¿saben? O sea, hay porno... Oscuras sí, pero porque no se han hecho el blanqueamiento anal. Porque tiene como menos regulaciones. Entonces, hay cosas... Por ejemplo, la gente que trabaja con bitcoins, con todo el tema de trading, se meten mucho por Telegram, pero pilas, porque también hay muchas estafas que se dan a través de Telegram. Entonces, si lo sabe manejar, si se quiere meter, pero como con cuidadito, porque a mí me da como sustillo. Es una cuestión que me hace sustillo. Yo lo descargué porque se puedan enviar archivos más pesados y pasaban con una buena resolución. Pero claro, digamos que cuando... Y nos ha pasado muchas veces... Yo también lo descargué para mandar una pipi elfi porque se pueden enviar archivos más grandes. ¡Ay, ajá! ¡Ay, Dios santo! Cuando nos demuestraba, hablo de eso para no quemar el tema. El Puntumayo no es tan grande, güey. El Puntumayo está bien brutico. Eso está bien. ¡Dios santo! Vamos a hablar entonces de las redes sociales. Especialmente yo últimamente me he vuelto muy fan de TikTok. O sea, por eso tengo el negro de TikTok. ¡Fa, fa, fa! No, miren, yo creo que TikTok ha tenido una evolución porque era esa red social que todo... Pues que una parte de la población decía yo no voy a descargar eso ni ni por el libro. O sea, yo no me veo allá haciendo tan, tan, tan... Eso es para bailar. Sí. En pandemia que explotó tanto y que uno veía a toda la gente yo decía, no, yo eso no, eso no. O sea, como que lo descargué ahí como para tenerlo, como para chismear. Creo que realmente hasta este año le encontré el amor a TikTok. Amor que también ha sido robado y ya les voy a explicar por qué. Me gusta porque me parece una red social más relajada. Es decir, uno puede grabar como... Y uno ve gente que no conoce. No. Es del puta. Exacto, no es la gente que sigas. No son amigos. Entonces es como... Primero es como story time de la vez que fui a un restaurante y en el baño me desmayé. Y uno es como... Cuente. O sea, porque me adhiero... Y uno no adelanta, uno quiere ver todo el proceso. Me adhiero a esa parte del chisme. Yo quiero conocer de alguien que no te unía, quién es algo que le pasó. A mí eso me parece increíble. Creo que uno también educa el algoritmo para que le salgan cosas que a uno le interesan, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con mascotas, perritos, que el gatico, que el perrito, ay, tan lindo. Entonces me sale constantemente eso. A mí también me salen hartos mascotas, unos sapos. Pero sí, es verdad. Con una tarjeta de crédito. Y el de Bokers puros enanos. No, no, no. A mí no me salen nada. A ustedes sí les salen nada. Pero es verdad, uno puede educar esa red social. Yo hice una cosa... Uno no educa el algoritmo de TikTok. Yo la mía la tengo mal educada. Pero muy mal educada. Están metiendo boxers y todo. Ya todo está bien. A mí me están haciendo muchos en vivo. Diana me habló de esos en vivo y a mí no me salen. Y de repente como que el teléfono escucha. Ya les voy a hablar de los en vivo. El teléfono no se espía, weón. Entonces, el tema de TikTok, bueno, me parece súper chévere. Me parece que sin necesidad de tener millones de seguidores, lo que decimos, los videos se vuelven virales porque una persona que tiene 20, 30 seguidores sube un contenido que puede llegar a ser interesante, se viraliza y termina llegándole a toda la gente, cosa que es muy difícil que pase en otras redes sociales. Yo desde pandemia lo empecé a utilizar y me encantaba porque empecé a hacer los lip-syns y entonces hacía los diferentes personajes y era para mí un ejercicio pues actoral. Pero yo decía, no voy a caer en tal cosa. Y caí. Y caí. Llegué al punto de bailar un challenge de Johnny Rivera. Dios. Y tiene 45 mil reproducciones, que es lo más triste. Tiene más reproducciones que Willy. Ay, Dios mío, confirmamos. Oigan, que sea... No entendí. No cae. Ah, no, ya no. Que sea este el momento de contar rápidamente qué contenido encuentran en nuestros TikTok personales por si quieren pasarse por allá. Pues si uno no se publicita, no pasa nada. Mi panter. Van a encontrar el lip-syns, algunas cositas del gimnasio. Y ahorita me han dado un papayazo porque ese tema de los zapatos. Uy. Imaginado de guerra. Ya he visto un Jesús. Ya he visto un... Yo no aguanto más. O sea, y claro, yo estoy ahí en el gimnasio y yo... Los que saben de TikTok saben de qué les hablamos. Y no, no importa, vayan y chismen de qué es. Pero Ana, ya hay lip-syns, hay cositas del gimnasio y a veces algunos contenidos originales que hago. Aquí me aparecen... El usuario. Cositas que hago a veces con mi sobrino o con la familia. Estaba haciendo uno que era como... No, ya, sea breve. El póker. Sí. Yo voy a ser más breve. No van a encontrar absolutamente nada porque es una de las redes sociales que voy a abandonar este año. ¡Ah! El mamerto. ¡Ah! ¡Juevo! Entonces tengo un video haciendo música y tengo un video de estuicismo. No tengo más. Es todo lo que hay ahí. Haciendo música. Y entonces ni siquiera... Pero pues que te... O sea, si quieren que él no se vaya, escríbanle a TikTok. Por favor, no te vayas. O si quieren que se vaya más rápido, escríbanle a TikTok. Si quieren que se vaya a este programa, escríbanlo. Escríbanlo ahí rápido, mamá. Estamos recogiendo firmas. Es David Escalá. El mío es Soy el del Sombrero y estoy subiendo rutinas y poemas los jueves. Ok. Me encanta. Poemas... Algunos los escribo yo, otros no. Otros clásicos. Poemas familiares, poemas que... Y les pongo imagencitas y tal y lindos. O sea, usted ya está... Mi lado romántico. Usted está haciendo contenido de tías ya. Sí, señor. Perfecto. ¿De cómo rezar el rosario? Tengo unos piolines guardados. Estoy que los mando. Ahí está. Soy el del Sombrero. Y ahí me encuentran. Y Lidia Nis, tú. Últimamente estoy haciendo un contenido que me gusta mucho y es de musical, con canciones. Entonces, tres canciones neas que escuchaban la adolescencia o tres vallenatos que te hacen llorar o cositas así musicales. Entonces, también pueden entrar. Acá encuentran el linkcito. Bueno, en la descripción encuentran los links y aquí el nombre de usuario para que nos sigan. TikTok me mató el alma y el corazón cuando permitió que en su algoritmo se empezaran a ver los NFTs. Los NFTs. Que se dieran. Los NFTs en los videojuegos, súper rápida la explicación, son personajes secundarios. Son los personajes que cuando ustedes juegan... Ah, no. NPC. NPC. Los NFTs son otra cosa. NPC. Disculpe, rebobinamos. Ah, sí. NPC. Los NPCs. Esperen que ellos ya empezaron otro capítulo. Ya se nos conectamos. ¿En qué programa están ustedes? Los NPCs son personajes secundarios, que es no player... No playable character. Exacto. No playable character. Entonces, el asunto es que como son personajes secundarios, digamos que no tienen mayor finalidad. Y en los videojuegos es ese personaje que usted ve que se buguea. Es ese personaje que está por ahí y que cuando tú pasas al lado él le dice, oh, qué bella tarde. Sí. Y tú vuelves a pasar, oh, qué bella tarde. Pues, se ha vuelto una moda. O sea, es como la vida sexual de Willy. ¡Odio! Es secundaria ya. Oh, qué buena tarde. Mi pipí es un personaje secundario ya de mi vida. O sea, el pipí es un NPC. Miren, es muy... Es rarísimo. O sea, porque aparte de eso, es como que usted va pasando y vea una... Thank you for the rose. O sea, como que le dan premios. Y manzanas. Y están todo el tiempo así. Pero ganan buen dinero. Y se pueden quedar como media hora. Claro, porque solo se mueven si les dan cosas. Y eso hace que pululen más. O sea, como que se dieron... ¡Qué linda palabra! Pulular. Pulular. ¡Culturízate con Diana! Gracias. Pululame esta. Utilicemos esa palabra hoy. Pulular. Pululemos. Pululemos. Pues, pululan por ahí. Y ahora, lo que tú decías. No te salían antes. Y como que yo te hablé del tema y ahora salen. Y sí es el personaje que está ahí. Entonces, uno tiene orejas de elfo. Hay unos muy bien producidos. Y uno dice... Bueno, por lo menos le meten platica. Hay otros en vivos, en TikTok, que son literalmente... Estamos durmiendo. Denos plata para pagar el arriendo. El pepino durmiendo. Pachucho. Perdón si suena xenófobo o que sea. Sí, porque es una vieja costeña que está ahí en pijama, sin bañársela, hijo de puta. Costeñófobo. Necesito para el mercado. Y el marido atrás se ha acostado rascándole las huevas y esperando como... Marica, métale. Métale a la vaina. Y no, hijo de puta. O sea, deber. Y lo peor de todo es que les mandan plata. Y nosotros haciendo un puto podcast, hombre. ¡Mándennos plata! Hay una cuenta buenísima que es el DJ Cucaracho. ¡No! Eso suena tan anciano. No, de hecho, a ver. A usted le suena... ¿Sabe por qué le suena? Buenas, carajo. A todos mis... ¿Saben a qué suena? Déjenme aclarar. En Radio Recuerdos, el DJ Cucaracho. Ok, se van ahí de espaldas. Porque como lo digo yo, suena viejo. ¿Como una cucaracha? Es una cuenta que ve mi sobrina de 17 años. Y es la favorita de muchas peladitas y pelados de colegio. Ok. Porque la ponen y el DJ... Es una cucaracha DJ. Y pone música. Y ella dice, tenemos reuniones donde ponemos el DJ Cucaracho. Y suena... ¿A dónde estamos llegando? Ustedes saben lo que está pensando el gerente. Yo no llego a la... Una cucaracha no está ganando en reproducciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El DJ Cucaracho está en uno. Los invito a que lo busquen. Ella me mostró la cuenta. Es una cucarachita. Haciendo así, asumo. Haciendo así. ¿Con cuántas patas? Pero tiene luces. Oye, que chima, porque si la cucaracha se muere, pues otra. Nadie va a decir, esa no es el cucaracho. Dos, tres horas. O sea, toda una vida. Ellos ponen eso y el DJ Cucaracho les pone la música. Ya no hay lío de... Qué chima estar el cucarachita así. Cuando se escuche que hagan... ¡Mamá! No aguanta ninguna relación tóxica. La cucaracha tocando. Bueno, amigos, vamos entonces con otra red social. Ya hablamos de TikTok. Si a ustedes les gusta TikTok, si quieren que entre todos nos sigamos, dejen en los comentarios su cuenta de Instagram o de TikTok. O si tienen un contenido chévere que les gustaría que los seguidores de este canal conocieran, pues chévere. O sea, pueden poner como mi TikTok es papapá y yo ahí hago recetas de cocina. Cool que nos conozcamos entre todos y nos apoyemos entre todos. Hablemos de... No sé, de YouTube. Ah, yo amo YouTube. 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 Es yo también. Ah, yo también. Ay, Dios mío. Es tú también, idiota. Dios amo. Hablemos de YouTube porque YouTube... YouTube es tiene... Vea, les voy a contar dos cosas buenas y dos cosas malas de YouTube. Ajá, las buenas. No diga. Sí. Vea, dos cosas buenas. Aparte de que todas las plataformas son gratis, esta tiene algo muy chévere y es que usted puede ayudar a los contenidos que usted quiera ver sin necesidad de meter plata. se puede suscribirse, se puede dar un me gusta, se puede compartir y ya, no tiene que dar plata y además... Y también puede dar plata. Y también puede dar plata, sí. Preferiblemente nosotros darnos plata. Yo tratando de... y la otra cosa que tiene es que es el segundo motor de búsqueda más grande de toda la internet después de obviamente Google pero es el segundo motor de búsqueda y lo descubrí, lo entendí porque es muy inteligente. Usted le puede poner lo que sea y se lo entiende. Yo le puse canción, lo pueden buscar, salió. Canción del muchacho que se ahoga porque no ocupo en la tabla y sale la canción de Titanic. Y yo, ay, con orrea, usted puede buscar lo que sea y le va a salir. Es increíble. está hecho a prueba de idiotas. Está hecho a prueba de idiotas. Usted lo acaba de demostrar. Habían demostrado que uno podía... Ya saben que ahora tiene como el simbolito del micrófono y uno puede escribirle como lo que... Uno puede tararearle una canción y él pues trata de encontrarla. Obviamente, digamos que no con la precisión de un Shazam, pero algo hace ahí. Usted puede... Tururú, tururú, turururú, urururú. A mí un día me pasó que es lo de la rutina de Willy. Yo llegué y le dije canción que es alalala, alalala y me salió 10 formas de sexo oral y yo, no, eso no es sexo, no es sexo. Claro, y también que empezar a mirar qué es lo que le sale porque le pueden salir cosas muy raras que ahorita les cuento una cuenta muy divertida. Y una sola cosa mal, dos cosas... No, no, YouTube tiene una sola cosa mala. ¿Al fin qué? ¿Dos o una? ¿Cuántas? No, realmente YouTube no tiene nada malo. YouTube es lo mejor, posicionenos mejor YouTube, eres genial. YouTube, te amamos. Te amamos, te amamos mucho. YouTube, YouTube, YouTube. pero sí, como es de inteligente a veces también puede pasar que usted escribe mal algo y le manda unos videos. A mí un día me salió como parto de no sé qué y cuando yo... Eso me pasó con una cuenta que descubrí. Yo estaba buscando algún artista para una canción que necesitaba estudiar y no puse Vicente, sino Clemente y me salió la mejor cuenta. Casi la vamos a dejar, marica. Es un viejito. Eso, hágale publicidad a otras cuentas que no necesitamos suscriptores. Es divertidísimo este viejito. Es un viejito como de la edad de Willy, más o menos, como sesenta y pico de años. Ok. Y el viejito... Conservado. Pues se ve acabadito. Y el viejito toca piano, pero es un piano vuelto mierda. Como el pipí de Willy. Y el viejito enseña clases de canto. Y el viejito empieza. Vamos a hacer esta nota. Así hace el pipí de Willy. Y el man toca una nota bajita y hace y va subiendo. Marica, ese viejito es lo más... Ya me dieron ganas de ver. Por razones que está tocando así usted, hijo de puta. Y él es su profesor, ¿no? Él es mi profesor con el yo aprendí. Ya, vamos a entenderlo. Ya entendemos. No, pero sí, hay cuentas muy chéveres. Yo sigo a un tipo que se llama Farid Diek y me encanta. O sea, hace como resúmenes de películas, pero como con la parte psicológica y con unas reflexiones súper chéveres. Me gusta. Aparte, obviamente, de nosotros que somos los dispersos, es un canal de YouTube que me gusta un montón. Yo sí, la verdad, no sigo así a mucha gente, pero digamos que amigos, colegas, y que sí tengo que aceptarlo. Digamos, veo mucho perros criollos que me encanta a los de la culpa. Son de los que sí, como que digo, activo la campanita para ver el capítulo de ellos y de resto sí, como mucha música. Música sí consumo todo el tiempo, pero es que a mí sí me gusta mucho el video. Yo casi, el YouTube Music no lo utilizo es porque me gusta ver el video. Pero también puedes ver videos en YouTube Music. No, pero me gusta en YouTube. Ay, bueno. Ay, cómo, mierda. ¿Algún contenido de YouTube que te guste o que consumas así habitualmente? Mucho, yo consumo mucho YouTube, pero para aprender a ser huevona, siempre me encanta el hazlo tú mismo. Ajá, el DIY. ¿Cómo hacer un cajón? Ahí estoy yo. Un cajón fúnebre. Sí, un cajón. ¿Cómo hacer tu propio cajón fúnebre? Ahí estoy yo. Una lámpara con palitos de helado. Ok. Huevona es así. Veo muchas cosas de fútbol. Me encanta el fútbol y veo programas de fútbol. Es un placer. O sea, todas las huevonaditas que son hechas a mano y que están en su casa, usted las ha hecho. Y me encanta la cuenta de Hola, soy Dani, de Dani Samper. Ah, bueno, eso sí también consumió de fútbol de los mejores 10 goles de James Rodríguez, los mejores goles de El Bicho. Sí. Yo. Y les haría una cucaracha jugando fútbol. El cucarachón fútbolero. Bueno, ¿cuál es tu cuenta de YouTube favorita? Aparte de esta, de los dispensos, porque si nos está viendo es porque obviamente les gustamos. Recomiéndenos. Ahí en los comentarios y oigan, de verdad, de ciegos a vos nos sirve un montón. Vamos a jugar, muchachos. Vamos a jugar. Esto, digamos que sería como la sección de cosas que, pero vamos a hacer como tres preguntas. Me encanta porque lo he simulado, que es muy bien. Vamos a jugar. Sí, vamos a jugar. Listo, esta sección la vamos a jugar. La vamos a jugar sin celulares. ¿Sin celulares? Y todos. Y todos a gonorrea. Mentira, mentira. Bueno, vamos a jugar esto que se llama cosas que, con tres preguntas que nos encantaría que ustedes también jugaran con nosotros en los comentarios o en el chat en vivo. Y nos vamos con la primera pregunta. Si la relación con alguno de tu sex fuera una película, ¿cómo se llamaría? Panther. Actividad paranormal. Tiempos violentos. Harry Potter y la cámara secreta. La mía, la llorona. La llorona. No. Porque la que no llora no ama. Bueno, y justamente hablando de eso, película que resume. Sí, película que resume tu vida sentimental. O sea, el nombre de una película que resume tu vida sentimental. La mía no sería una película, sería una saga. Sería la saga de Transformers porque empezó con El Despertar de las Bestias, siguió con El Lado Oscuro de la Luna y ahorita estamos en El Último Caballero pero yo creo que vamos a llegar a la era de la extinción pronto. Yo creo que sí. La tuya. La mía sería No se aceptan devoluciones. Una película que defina tu relación, tu vida sentimental. Misión imposible. La tuya. La mía sería una de terror de dos niñas que pierden a su progenitora y se llamaría Mama. Sin la tilde, ¿no? Es que así es una orden. Mama. Si tu vida fuera un libro, si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría? Memoria de mis putas tristes. Willy. Lamentaciones de un prepucio. Uy, ya. Yo me iba a ir tranquilito. Yo dije, no, el mami ya se llamaría Cementerio de Animales de Stephen King porque yo he enterrado una mano de lobitas y de bagres. Dios mío. Y la mía sería la culpa de la vaca. Las redes sociales están hechas para conectarnos. Ahora, hay cosas que no son redes sociales. Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp no es una red social. Lo podemos debatir si quieren, pero no es una red, una red social. Ahora, es para comunicarnos, para trabajar, para hablar con la familia, con los amigos, para hacer grupos. Ok, pero no es una red social. No compartan huevonadas ahí para que lo vea la señora de la CEO. ¿En serio? Ahora, no terminen relaciones por Whatsapp. Es horrible, es frustrante. Yo termino una relación por Whatsapp, por culpa de Whatsapp y por Whatsapp. ¿Y qué es el problema? Que usted está escribiendo y preciso escribe mal. Hasta nanca hay una hijueputa. a partir de que escribe mal una palabra, va a escribir mal de ahí para abajo. Hasta ninka, nonka, nenka, volvamos otra vez. Es horrible, es una red social para hablar, amigos, y sobre todo para no pelear. ¿Cuáles serían los suyos? Déjenlo ahí en los comentarios. ¿Qué pasó, Willy? Devolvamos a esto un momento que parecía que fueras a decir algo. No, está diciendo bien, bien, bien. Perfecto, ¿cuáles serían las suyas? Es que estaba mirando hacia allá y tú creías que te estaba mirando a ti. A veces uno cree, está confuso. A veces uno cree, cuando así hace uno dice, Willy es como un reptiliano o algo que como que se les acomoda al cerebrito y no pestaña. No, uno dice no, va a decir algo muy importante y no es que estaba tomando Estaba respirando. Es que se me había olvidado respirar, estaba acordándome como... Tenemos un nuevo personaje en el Willy Verso y ese personaje es... Sí, Trippio. Aquí lo vamos a dejar. Sí, señores, sí, Trippio. Haga cara de Citrippio, por favor. Abra los ojitos así. Ya, listo. Ahí está, ustedes déjenos cuál es su personaje favorito de este Willy Verso en los comentarios. Sigamos hablando en las redes sociales. Parios. Parios todos. Ha llegado, ha llegado tu momento. Estás de azul, eso quiere decir que representas a... Only Fans. Vamos a hablar de el viejo confiable. El viejo confiable, ¿saben qué es? Claro, el viejo, la vieja confiable, ¿verdad? Sí. Facebook. Sí. ¿Cierto? El Facebook, como diría mi mamá. Facebook, donde está la familia. Sí. Donde está gente que pelea también, no tanto como Twitter o como ex, pero es gente política, gente de piolines, gente de muchos memes. Lo que pasa es que yo a veces siento que Facebook, digamos, ex ahora, es como ese barrio clase media donde hay conjuntos, pero también hay casitas. Pero Facebook sí es una pajarera, marica. O sea, eso sí es un barrio. Es que Facebook es esa tienda donde venden de todo. Uy, sí. Porque si ustedes ven Facebook, podría ser la única red social y está todo. Puedes subir videos, puedes escribir, si quieres tuitear, puedes subir reels, vender cosas, si quieres hacer TikToks, puedes vender cosas. Oiga, si yo no sabía que había Marketplace y que eso vende de Facebook. Marketplace por ahí. Yo vendí una cámara por ahí. Muy baratas. Ya les conté esa historia. Casi regaladas. Y es, honestamente, por donde yo, en mis buenas épocas, más levanté. Ok. Era mi Tinder también. Ok. Yo amo Facebook. Todavía lo, mi pregunta es, ¿todavía eres un usuario activo de Facebook? No, ya le tengo como que subo algo a Instagram y se va para Facebook. Ya es más pasivo. Es casi lo mismo. Soy más pasivo. Como el pipí de Willy. Como el pipí de Willy. Así después llamar su pipí, Facebook. Pero disfruto mucho. Es donde me encuentro a mi familia. Mi familia no me da un like. No, mis hermanas sí. Pero bueno. Tengo tías, primos que ven todo. No dan un like. Mi familia no me da un like. Un like. No me da un like. Un like. Un like sícito. Un like sícito. Yo soy Facebook abandonadísimo. Como el pipí de Willy. Tengo de hecho una comunidad muy bonita y grande. Como el pipí de Willy. Y grande, pero me cuesta un montón. Como el pipí de Willy. Ay, si no. Me cuesta un montón. Como el pipí de Willy. Y realmente no me funciona para nada. Como el pipí de Willy. Esto está muy bueno. Ay, si no dicen nada. Tú usas, tú usas. Todos hicimos como, ¿Usas Facebook? Todos callados. Yo Facebook la eliminé el año pasado. Facebook. Facebook se eliminó el año pasado, pero eliminada, eliminada. Como va a ser con TikTok. Como voy a ser con TikTok este año y el otro año pues eliminaremos otra. O sea, usted quiere quedarse sin... ¿Y para cuándo planea eliminarse a usted mismo? ¿Cuándo planea resetearse o alguna cosa así? Foucault dice que uno puede suicidarse cuando esté en plena... ¿Plenitud? En plena plenitud, valga la redundancia. Ya es hora. Yo creo que usted está perfecto. Cuando usted diga yo ya no tengo nada más que hacer con mi vida, suicidio. Que usted esté feliz. No, no lo haga. Pero es que no, pero es que, ¿qué persona que esté feliz con su vida? No recomiende eso que necesitamos suscriptores. pero ¿qué persona que esté feliz con su vida va a decirme quiero suicidar? No lleguen nunca a su plenitud. Nunca sean felices, todo bien. No sean plenos. Ok, listo, entonces tú, nada, no tienes Facebook. ¿Y Panther? Yo lo tengo abierto. ¿Cómo el primer? No, ese ya sería abierto como el culo de Pantel. No, yo, pero la verdad no lo utilizo, ni le doy repose, ni nada, o sea, la verdad es que no, me da pereza porque siento de verdad que es como esas casas de, esas pensiones que hay mucho chisme y... Pero si usted se veía chismosa. La familia es chévere. Pero mire que a mí tampoco me dan un light. Un light, entonces, ¿cómo que para qué? No, yo cuando quiero, hay como dos momentos en el año en el que me invade el espíritu de una mujer chismosa, muy chismosa, o sea, de Panther, y me pongo a buscar a gente del colegio. Entonces, como que empiezo a decir, ve, ¿qué será de la vida de tal? Entonces, los busco en Facebook porque no tengo ni idea cómo están en las otras redes sociales y si es un momento en el que uno, uy, pucha, ¿cómo está este? ¿Qué está haciendo de este? Y ahí uno se sorprende de cositas. Tiene un servicio que no presta otra aplicación, no sé. ¿Te recuerda a los cumpleaños de la gente? Ah, sí, bueno. Eso es importantísimo. Eso sí es importantísimo porque yo, hasta a veces, ¿cuándo es que cumple mi mamá? Uno entra a Facebook y ahí, hoy cumpleaños, tal persona, uy. hay que avisar, ok, pero si tienen bien la fecha, si pusieron de pronto la fecha por otra razón, sí, claro. Es como, pero hablando de la gente vieja y que está vuelta a mierda, como el pipí de Willy. Pero si pasa, o no sé, es que uno tiene mucho amor propio, pero uno ve a todos los compañeros y están muy paila, o sea, yo veo a los compañeros, para hacer moral, uy, sí, yo digo, no, yo estoy muy bien y además con una rega de huechinos y de todo que uno dice, parce, ¿qué hicieron después de salir? corta que nuestros, son nuestros. No, cuídense, cuídense, por favor. Sí, no, hay que cuidar. A mí me siguen muy poquito de mis amigos del colegio. Respondamos la pregunta rápido, comparemoslo no con la universidad, sino con el colegio, de la gente con la que estudiaron en el colegio, ustedes están mejor o peor que ellos? Fokker. Mejor. Willy. Peor. Como el pipí no me sigue allá nomás. Panther. No, mejor. No, yo sí con todo, mucho, mucho mejor. O sea, sí, no, sí, no es de mal parido. Yo también siento que mejor como conservaditos, como que nos peinamos. En medio de, o sea, en medio de la alopecita que uno tiene y todo eso, uno dice, estoy muy bien, o sea, ¿pa' qué? Yo me cuido. Es que bañarse todos los días sirve. Es que yo tengo dos amigas del colegio que están muy bien. Están en Dubái, están ricas, ricas. Pero, y comparándote con tu media masculina. No, estoy mejor, estoy mejor, estoy más delgado, estoy más guapo. Están acabados sus amigos. Están muy gordos y acabados. Ay, Dios mío. Yo sí vi unos así, wepucha. No es por desmeritar ningún trabajo, pero sí vi a uno que era de los más inteligentes del colegio y trabajando de celador. Y uno dice, puta, ¿qué pasó? Porque eran muy inteligentes, en realidad eran muy inteligentes que hasta, yo podía ser más celador que él. O sea, yo podría ser más celador que él. Y no, esto está empeorando, muchachos. No, pero ¿qué tiene? Pues, ¿qué culpa que el man? Pues, sí está de celador, pero por eso, oye, no es el trabajo, sino la degradación del cel. La degradación. La degradación de él, de él como persona, del poco amor propio. No, marica, le falta decir el nombre. Santo Dios, vámonos con él. Saludo, Wilmer Herrera. ¿Qué está pasando aquí? Pero es que el nombre sí era de celador. Wilmer, por favor. Wilmer, abrame la puerta ahí, por favor. Usted no va a ver a Wilmer en la presidencia. Igual Wilmer, igual Wilmer no tiene datos para ver YouTube, entonces no pasa nada. Vámonos con la última red social de la que nos falta hablar y es WhatsApp, que sí la consideramos realmente una red social y era lo que hablaba ahorita Fokker y es como desde que tú puedas subir estados, digamos, publicar algo para que el resto de la gente lo vea, pues técnicamente es una red social porque estás ahí como interactuando. Yo realmente nunca subo un estado, o sea, es una red social en la que yo no digo me voy a subir, de pronto cuando tenemos show, o una cosita así, pero algo personal jamás. ¿Saben por qué creo? Por la variedad de contactos que tengo, porque digo como tengo unos contactos. Wilmer Herrera, vio tú, Anita Aseo. Tengo unos contactos súper laborales, o sea, unos contactos que me dice como ese contenido de pronto, no es para ese contacto porque es una cosa de negocio, es muy seria y en el otro lado tengo la de la lechona, entonces como es muy extraño. Emuerzos a domicilio, vio tú estado. A mí me pasó algo así, que yo tengo una lista de difusión, cuando sacamos capítulo, pues yo mando, ve, tenemos capítulo nuevo, no sé qué, y yo metía todos los contactos, yo dije, todos ahí, tin, y el primer capítulo que mandamos, que fue el de la infidelidad, pueden ir a verlo, al día siguiente me respondió un cura. Ah, porque hablamos de algo, de un sacerdote. David, muy bonito el contenido, pero muy groseros. Y yo, uy, muy bonito el contenido, pero muy groseros. Besos. ¿Qué hace un cura viendo? Pues porque son amigos. A mí me pasó eso, como un estado y un manto borracho vuelto a mierda y yo decía, ¿quién es? Claro, cuando, ¿Quién es? Wilmer R. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Todo bien, pero menos mal que en mi colegio verdad habían como tres, entonces deben estar, ¿cuál de los tres seremos, maldita sea? ¿Y los tres donceladores o qué? Como conductor tal, y yo, pero el manel, o sea, yo decía, ¿Quién es este manel? Un conductor de, no sé, alguna vez me habrá recogido o alguna cosa y guarda el número. Uy, huela así. eso sí ya sonó. Amigo, eso fue un zumbido. Sonó de una manera interesante. Whatsapp, Willy, si ya tú subes estados, poco. Muy de vez en cuando, muy de vez en cuando, de Anita, por lo mismo que tú dices y porque no más. Yo siento que Whatsapp es como la, para mí es para mandar mensajes. La red de la, de la ansiedad. A uno siempre le está generando ansiedades y como, como acelerar esto del tiempo. Solamente con el hecho de usted abrir y ver escribiendo. El escribiendo. Usted está, Dios mío, le escribiendo y qué es cuando hola. Y duran media hora para hola. Y el escribiendo de mi mamá. O el grabando audio. Diana, estás despeinada. Por si algo. Yo todo, marica, yo todo, todo, todo. Los regañé. Ustedes se han dado cuenta que hay un montón de capítulos en los que yo aparezco. El capítulo anterior, no, el de hace 15 días, el en vivo, el primer en vivo en el que hablamos de las fallas. Las fallas. De las fa, fa, fallas en el sistema. Fa, fa, fa. Ni mis amigos de más cuatro de B.U. que nos ayudan con la hermosa producción de este programa, el video, y fueron capaces de decirme que estaba de un hijo de puta de espeluques. Yo durante todo el capítulo parezco una loca tras de que me agarro con este. Es que estuviste como una loca todo. Me dijo, calles, hijo de puta. Tras de que me dijo, bruta, me dijo, ah, una persona por ahí dijo, yo no entiendo la necesidad de que Diana cada vez diga más groserías. Amor, cada vez soy más yo. O sea, creo que es eso. Creo que le he perdido el miedo a realmente así soy de verdad. Ellos pueden dar fe de eso. Por eso no te peinamos ese día, porque así eres. Ah, ya está abrazando su personalidad. Sí, cuando me vean, ya está. En ese contexto, amigo que escribió, como diría Diana, chúpelo, si no le gusta, no la vea y ya. Pero sí, cada vez somos más así. El WhatsApp para mí es una herramienta de trabajo increíble. O sea, ustedes se dan cuenta, en mi trabajo creo un montón de grupos, entonces, esas funciones y el poder tenerlos a todos en un solo lado, porque, por ejemplo, si no existiera WhatsApp, ¿de qué otra manera sería? No sé, hacer un correo, pedirles a todos el correo y enviar muchas, muchas líneas de correo. Siento que es muy inmediato. Como a esas facilidades, si no es como que ha empezado a generar lo que te digo, a mí me genera a veces ansiedad el tema de cuando uno ve un mensaje y editado y que habrá escrito antes, maldita sea, algo escribió mal. No, simplemente... Esta persona eliminó este mensaje. Se me pone mal. Hijo de pucha. Pero para mí también es una herramienta de trabajo más que una red social. Y ahora, por ejemplo, lo que decía este man, ver solo una vez la foto y uno quería guardar la fotico. Y no se deja tomar el pantallazo y pim. Oiga, esto no nos sirve a nosotros porque nosotros tenemos iPhone, pero si usted tiene Android, hay una aplicación que guarda los mensajes y así sea, se puede ver de una vez, guarda ese borrador y usted lo puede ver para siempre. Por ejemplo, dice que usted puede quitar el chulito azul. Sí, que no aparezca la última hora de conexión. En realidad, usted entra a información y usted se da cuenta si lo leyó o no. O sea, sí, claro, usted ve y dice, pues... Mañas de tóxicos y la suya que de morboso. No, pues yo no lo uso ya. Yo les tengo tipsito, por ejemplo, si no quieren que alguien se dé cuenta... Si no quieren que alguien se dé cuenta que ustedes leyeron ese mensaje, es decir, si no tienen, por ejemplo, previsualización o no quieren, ustedes lo que hacen es que ponen el celular en modo avión, esperan un minuto, abren el WhatsApp, ven el mensaje. Maña. Están más enfermas que yo. Si quieren revisarlo o no, se salen de WhatsApp, esperan otro minuto y prenden el modo avión y aparece como si el mensaje no se hubiera abierto. O ustedes no quieren que Diana o yo les veamos los mensajes, nos bloquean. O Android también tiene la posibilidad de poner un atajo en la pantalla principal donde salen todos los mensajes sin necesidad que uno esté... ¿Por qué no se pasa para Android? Por todo un acosador. No, pues por eso me cambié a Apple para no ser así. Si conocen más cosas de WhatsApp, déjenla por favor en los comentarios. Mañas, mañas. Hay una que es una calculadora. Mañas en el sistema. Dios mío. Yo ya no tengo esa, pero era la calculadora que guarda mensajes de WhatsApp. Y fotos. Las conversaciones. Y fotos. ¿Ya para qué? No tengo que ocultarle nada a nadie. Listo. Vámonos, amigos míos, con esta sección que se llama Disper SOS y vamos a ayudar en este momento a uno de nuestros dispersos y en este caso a una mujer. ¿Podemos hacer un Disper SOS especial y ayudar al pipí de Willy? No, ni con toda la ayuda. Eso no es embala a nadie con eso. Voy a montar una fundación. Bueno, les cuento la consulta de esta... ¿Cómo se dice? De esta sección. De esta audiente. De nuestra usuaria, de nuestra seguidora. Bueno, de esta vieja, marica. Es la siguiente. ¿Cómo hacer... ¿Cómo hacer...? ¿Cómo hablaría ella? Amigos, ¿cómo hacer? Para extrañar... Si estuve completa y absolutamente enamorada de mi primer amor. La relación terminó y él lo superó rápidamente. Pero yo no he podido encontrar a una persona que me haga sentir lo que él hizo. No lo sé, Rick. Parece falso. Tan, tan, tan. Yo le daría el consejo que esté sola durante un tiempo largo y prudencial. Porque primero tiene que sanar todo lo que haya dejado la relación para poder estar con otra persona. Porque para las mujeres el primer amor es como tan importante. O sea, como que uno le... Como que uno le guarda un luto. Como que uno le guarda una, 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 una pululación. Una pululación. Pululan esas. Como que uno le guarda como un respeto a ese primer amor porque fue el primero. Mi consejo es todo lo contrario. Métase rápido con el segundo. O sea... Métase rápido con el segundo para que olvide el primero y para que se dé cuenta que el primero no es el mejor porque solamente fue el primero. Según yo entiendo ella ya se ha metido con un segundo. Ya se ha metido con el cuarto. Y ninguno le ha hecho sentir lo del primero. Exacto. Si ella... No hay octavos. No hay noveno, décimo. Claro, lo que pasa es que si ella dice es que no he podido estar con otras personas pues uno dice sí, ya inténtelo, marica. Pero si ha estado con uno y con otro y no ha podido sentir lo mismo necesita estar sola y poder volver a sentir lo que sintió con esa pareja con ella misma. O sea... Ya supérelo. Eso es lo que pasa es que sí hay que... Hay ese proceso de sanación para evitar esa comparación porque nunca va a ser igual. O sea, va a ser muy difícil No sane con la cococha, mi amor. Primero sane... Al contrario, ponga esa cococha a producir que si el corazón todavía no se recupera por lo menos la cococha sea feliz. Si usted quiere... Pero ella no siente. ¿La cococha o el corazón? No, puede que emocionalmente ella no sienta pero la cococha siempre siente. Y siempre agradece y una cococha agradecida es muy bella. Porque una cococha... Porque se ve sonriente. Aquí es donde entra el punto. Ella dice no he vuelto a sentir lo mismo que con el primero. Yo creo que es en la cococha. Pero porque todo siempre es sexual. No es sexual. No es sentimental. Es emocional. Irracional. No, porque usted puede tener lo que le pasa a uno muchas veces. Puede ser que sexualmente usted, marica, se coma y a muchas y le vaya muy bien y diga pues pucha, polvazos. Pero porque está solo. No he vuelto a sentir lo mismo que por ella. Sí, porque no he podido que por esta no... No voy a hacer el coi y les entiendo. Muchas gracias. Yo lo veo por ese lado. Es mi punto de vista. Sí, 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 claro. Pero entonces... Es mi punto de vista. La vaina es que entonces los que han llegado la han utilizado y no la han tratado también como el primero que de pronto fue muy lindo. Ya, ya. En la parte seria yo sí siento que tienes que analizar por qué crees o qué percibes tú que hace que no hayas llegado a sentir con otra persona lo que sentiste con él. Porque muchas veces ni siquiera es la persona. Es que tú estabas de... No sé. Era una persona más detallista y de pronto las personas con las que estás conociendo... Un camioncito. Somos tan dispersos. Atención. Atención. Este coche está retrocediendo. Yo no sé si ustedes alcanzarán a escuchar, pero... Y no sé si a ustedes no les pasará, pero yo ya me estoy imaginando qué es un camión de basura, es un camión de qué, de qué color es. Ya me vale ver con lo que están hablando acá. ¿Qué están haciendo por este sector? Aquí somos súper dispersos, en serio. Básicamente identifica, querida amiga, qué es lo que de pronto hacía especial esa relación. No para repetirlo con otra, pero sí para identificar de pronto qué es lo que hace que no hayas logrado sentir otra vez esa magia. Cuando uno lo tiene claro es como, es que no he encontrado a otra persona tan detallista como él. O no he encontrado un buen... Que sea tan polvo, que me haga sentir tan rico como me hacía sentir él. Y que a veces sí le dejan unos rayas. A mí, por ejemplo, una exi alguna vez me dijo, tú nunca vas a encontrar a alguien mejor que yo. y le queda uno porque pues sí fue una tusa mía que tuve ahí y yo en la cabeza era como, no voy a encontrar a alguien mejor que ella hasta que uno no hace ese proceso de cerrar y de sanar y después sí pude decirle a ella, he encontrado hasta tres, cuatro mejores que tú. Y con ninguna me he quedado. Y con ninguna me he quedado. como tú vuelve, por favor. No, pero lo más importante, amiga, vea terapia. Eso es fundamental. Sí, yo creo que es la solución de este siglo, del siglo XXI. O visita el Putumayo. También puede ser una solución. Puedes sentir cosas extraordinarias. En el Putumayo. Siempre disponible, siempre abierto, siempre fértil. El Putumayo. Ahorita, por ahí dentro de ocho días nos llaman, venga, de la alcaldía del Putumayo, quieren que ustedes hagan una campaña porque ha llegado gente. Ha llegado mensajes como, ojalá. Eso sería una chiva. Nosotros, ¿quieres visitar el Putumayo? Lo tenemos listo para ti. Willy así, y el pipí, y decir Putumayo. No, pues alcanzaría a decir Putumayo. El palo de la peste. Qué horrible imagen la que creé. Soy feliz con tan poco, amigos. Vámonos con nuestro poema. Hoy poema a las redes sociales. Estamos enredados. Y ojo con este consejo, mi pez, para que solo le pase una sola vez. Sea por Instagram o por WhatsApp. Las fotos y videos en bola que se vean una sola vez. Va. Puede que sea enero, abril o mayo. Puede que sea chiquito o tal vez extraño. Lo importante es que el pipí de Willy merece ser visitado como el Putumayo. Cuando conozcan a Willy se darán cuenta que es como un rayo porque se viene muy rápido. Visiten el Putumayo. hoy me han cogido el pipí de recocha y yo lo único que necesito es una chocha. Amigos, nosotros somos los dispersos. Oigan agradecimientos especiales al Candelario, la casa que siempre nos permite esa locación maravillosa para acompañarnos a nuestros amigos de más cuatro de B.U. Una vez más, si ustedes necesitan cualquier tipo de requerimiento de video, que una primera comunión de unos 15, bueno, no sé, la grabación de un video musical que tienen un congreso en el trabajo y necesitan mostrarlo por streaming. Todas estas cosas con nuestros amigos de más cuatro de B.U. Y si necesitan un show en su empresa los pueden llamar o en el otro mayo. Los dejamos ahí con todas las redes y todo para que vayan a seguir a más cuatro de B.U. Y nosotros de verdad estamos disponibles para lo... Queremos seguir haciendo este podcast y contamos con ustedes. No solamente pueden ver este podcast tal vez en vivo sino también el show de stand-up o también el show que tenemos de impro. Mejor dicho, hay para lo que ustedes necesiten y todo se acopla a su empresa, a su necesidad. A sus necesidades. Necesita un show virtual, lo hacemos con más cuatro de B.U. Y le encimamos... El piqui de Willy. Se imagina nosotros aquí ya con la prostitución. Amigos, muchísimas gracias. Las redes sociales, usenlas como quieran. Síganos en nuestras redes sociales. Willy, ¿cómo te encuentran en las principales arroba soy el del sombrero? Arroba David Escalamusic en Instagram, no más. Arroba El Pantelar Rojas en cualquiera. Y a mí me encuentran como arroba DJ Diana Medina. Esto es Los Dispersos, amigos. Y al Candelario, gracias. La pasamos muy bueno. Y entonces ahora les da por cambiarle el nombre. Cuando ya uno se ha acostumbrado, ¿no? Twitter. Twitter, ¿cómo se le dice a alguien que tiene un Twitter y que escribe cosas en Twitter? Twittero, ahora es ex. ¿Cómo se le dice a un ex? Hijo de puta, es la única forma, porque no hay más. Y Facebook, Facebook, el viejo confiable, Facebook, donde está la familia, donde usted no puede subir cosas políticamente no correctas porque se le van a ir encima. A mí me pasó una vaina, yo celebré que se aprobó el aborto en Colombia, en Facebook. Y me da por escribir, celebro que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. Y se me viene familia, amigos, gente que nunca me había escrito, para que yo hubiera abortado, hermano. Yo solo celebré. Y me dice, ah, ojalá lo hubieran abortado. Le dice, o sea, que está de acuerdo con el aborto. Y una señora ya viejita me dice, ¿usted qué pensaría si a usted lo hubieran abortado? Qué pregunta más cuántica, señora. Uno dice, ¿qué le puedo responder a esta señora? Familia que dijo, ya no, usted no vuelve a mi casa, ya no es bienvenido, se me armó un problema. Yo simplemente estaba expresando mi opinión y es para eso las redes sociales, para expresar la opinión y para reírnos y para no tomarnos esto tan en serio. O sea, vamos a disfrutarla. Son memes. O, ¿usted está despechado? ¿Por qué uno escribe algo? ¿Por qué usted puso un meme? ¿Usted está triste? ¿Usted qué le pasa? Solo quiero compartir esto porque me parece divertido o me parece bueno. Así que muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales. ¿Alguien tiene un enchufe? Muchachos, un enchufe, un enchufe. Por favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!